... Bueno, estamos aquí en Lugo entrevistando al Padre José Manuel Alfaya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacerle preguntas sobre diversos temas y comentaremos con él ciertos aspectos de nuestra fe. Y de hecho, en las iglesias protestantes los pastores se pueden casar y también tienen problemas de... Sí, o incluso en las iglesias orientales, católicas, los sacerdotes, no los monjes, sino los sacerdotes, contraen matrimonio antes de ordenarse y no por ello tienen más vocaciones.